Yo creo que hoy hemos perdido una batalla inesperada, todos confiábamos en ganar esta batalla, pero no ha acabado la guerra. Yo creo que la guerra no ha acabado, la guerra continúa, la semana que viene, la otra, el mes que viene, el siguiente, poco a poco. Hoy ha sido una batalla dura, difícil, salimos derrotados y es dolorosa para todos, porque todos pensábamos que íbamos a ganar hoy y iba a ser el despegue definitivo y no ha sido así. Pero yo tengo que decir que la guerra continúa para todos, para todos, para nosotros también continúa la guerra. Lo que ocurre es que hoy ha sido una decepción muy importante y tenemos que reflexionar sobre ella y mañana sale el sol y mañana es otro día y viene otra batalla. Y hoy es un día duro como muchos que hemos tenido en nuestro Nastic a lo largo de los tiempos y a lo largo de las ligas. Es un día duro como muchos otros que podremos recordar si queremos y hemos salido, el Nastic ha salido y tiene que buscar salir y va a salir de esta, tiene que salir. Bueno, nosotros tenemos que buscar que nuestros jugadores alcancen los números que los acreditan y no regalar. Yo creo que hoy, ya te digo, hoy hemos, nuestro problema aparte de jugar un mal partido, un ataque, es que hemos regalado los dos goles del Villarreal. Los hemos metido nosotros, ¿no? Entonces, el mensaje, el mensaje es trabajar en una línea, tener unión cuando las cosas van mal y buscar los recursos necesarios para que las cosas salgan mejor. Como otras veces que hemos perdido, que nuestro Nastic ha perdido, que se siente dolido, se piensa que es el fin del mundo cuando acaba un partido, todos estamos desesperados pensando que esto ya no tiene solución y realmente tiene solución. Porque ya te digo, esto es una batalla que hemos perdido hoy inesperada, dura, difícil, que a nadie nos gusta, pero la guerra, insisto, es que la guerra continúa, es que continúa, quedan muchísimas semanas y muchísimos meses por sufrir y por competir. Y nadie ha conseguido nada, nadie ha conseguido nada ni nadie ha perdido nada. Lo que pasa es que hoy es un día difícil porque hoy es más fácil no analizar y es más fácil buscar culpables, ¿no? Cuando se pierde se buscan culpables porque es menos costoso y menos laborioso que tratar de buscar soluciones porque no nos apetece, ¿no? Nos encanta buscar culpables. Pero esto es así y hemos estado en ruedas de prensa después de partidos dolorosos como el de hoy y ya te digo, mañana es otro día y mañana hay que ponerse las pilas para buscar ser mejores, no regalar como hemos regalado hoy y buscar la portería contraria de mejor manera que hoy, ¿no? No, 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 ya te digo, yo no soy hombre de que busque culpables continuamente, yo busco soluciones y las cosas no nos están saliendo, unas veces por unas cosas, otras veces por otras, y ya te digo, ha pasado un tercio de liga, hoy era el primer partido del segundo tercio y no se cumplió lo que esperábamos todos, ¿no? Hoy pensábamos que íbamos a llegar aquí a la rueda de prensa, yo el primero, en que íbamos a ganar y hablar de que este es un despegue, que llevaríamos seis semanas sin ganar, no ha sido así y los hombres competitivos tienen que saber sufrir, yo sé sufrir, sé dónde estoy, sé dónde vengo, he sufrido muchas veces, mis jugadores también saben sufrir y las cosas no nos salen y ya te digo, es un día duro y tenemos que salir de esta trabajando y la guerra no ha acabado, hazme caso, la guerra no ha acabado, la guerra continúa para todos y tenemos que salir de esta espiral de malos resultados, de no marcar gol y tenemos que volver a lo que teníamos hasta el día de hoy, ¿no? Que no nos hacían daño, nadie nos hacía daño y hoy hemos regalado pues dos goles. No, yo creo que no, no es que falten recursos, ¿no? Resultados a veces vienen o no vienen y el fútbol no da lo que uno espera, ¿eh? No es que es cuestión de recursos. Yo creo que aparte de hoy, de dos, tres, cuatro partidos de quince, el Nasti tenía que tener muchos más puntos de los que tiene, no es disculpa. Yo no vengo aquí a dar disculpas ni a convencer a nadie con un mensaje que no sea creíble, ¿no? Yo creo que hoy hemos hecho un mal partido y hemos regalado los dos goles y tenemos que recuperar pues las señas de identidad que nos hagan ganar partidos, que no nos hagan daño y tratar de llegar más veces y con más claridad a la portería de arriba. Hoy es muy fácil, ya te digo, buscar culpables, se encuentran culpables por todos lados, ¿no? Se mira al entrenador, es el primer culpable, se miran los que salieron de titulares, se buscan culpables, se buscan a los cambios que hizo el entrenador, se buscan culpables. El que quiere encontrar culpables hoy es muy sencillo, ¿no? Lo que tenemos que pensar es en qué nos equivocamos, qué hacemos mal, en qué hemos fallado y reconducir nuestro equipo, reconducir nuestro equipo. Y desde la serenidad, desde la tranquilidad y desde la unión. Esto es lo que nos queda. Esto es lo que nos queda y ya te digo, hoy es un día duro para todos, para mí, para los jugadores, para el Consejo de Administración, para vosotros, para los aficionados. Ya hemos estado en situaciones de estas más de una vez, ¿no? Entonces tenemos que aprender de ellas y pensar que después de un partido viene el siguiente, después de una semana viene la otra y la guerra continúa, pum, continúa muchos meses, ¿no? Y la gente deja de creer, normal, porque son las emociones que trae una derrota dolorosa. Hoy vives y piensas y las emociones son los dueños de los pensamientos que tenemos en la cabeza, ¿no? Hoy pensamos que el enlace no le puede ganar a nadie. Eso es lo que pensamos hoy, ¿no? Lo que piensa el aficionado, lo que puede besar todo el mundo. El enlace puede ganarle a muchos equipos. Lo que ocurre es que hoy ha sido un muy mal partido y hemos regalado. Entonces hoy todos lo vemos negro, negrísimo. Hoy pensamos que ya no le podemos ganar a nadie. Y eso es falso. Como otras veces que hemos quedado derrotados y la gente se enfada y estamos aquí en una rueda de prensa dolorosa, pensamos que no vamos a ganar más. Y sí, que vamos a ganar más. Queriendo o sin querer vamos a ganar más. Y hoy ha sido un mal día en el que no hemos estado afortunados en las dos áreas, ¿no? En las dos áreas hemos estado muy mal.